Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borrastra mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que negaste sin pegar Pasamos de decirte, no puedes decirnos sola como estás Tú y yo, pasamos de ser todo y nada, de comernos con la fiada Y ahora estamos precavente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Te llamamos de boca a boca, los labios no querían sentarse Y ahora quiere mismo, cuando podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida, te agarraste el juguete Llévate ese par de anillos que no compromete, que aunque no quiera perderte Te digo yo, te digo el que se va soy yo Y cuando me voy yo me llego el ralo Y cuando me voy yo Y cuando me voy yo Yo sé yo, me llego el ralo Llévate del ralo Bienvenidos 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 Y cuando me voy yo Hay hablar una cacha Y cuando me llego el run Ciencias Y cuando me llego el spel ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!